muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nabra diagnostics en esta ocasión vamos a hablar del dodge avenger 2008 al 2014 algo así muy bien a los problemas más comunes en estos carros voy a hablar más que nada de eso qué es lo que me ha tocado ver por si acaso tienes uno quieres comprar uno sepas más o menos estés enterado que es lo que les duele que es común que se les cambian estos carros perfecto vamos a comenzar vamos a comenzar aquí con el motor porque es donde más común vas a encontrar problemas y uno de los que es muy común en este tipo de carros con este motor es eso miren el alternador a este de hecho yo se lo cambié no hace mucho aquí está miren su alternador nuevo que por cierto las recomendaciones y le van a cambiar alternador no le pongan de reconstruido yo siempre recomiendo que pongan a nuevo para que se eviten problemas eso es una de las cosas que segurito les va a pasar empiezan rumbando o haciendo ruidos bien 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 fuertes es muy común del alternador o deja de cargar otra de las cosas que te vas a encontrar reparaciones muy comunes es esto de aquí miren todo ese housing todo eso negro que se ve ahí esa pieza es muy dada a quebrarse ahorita les voy a mostrar con una que tengo aquí aquí está es exactamente la misma esa de ahí es esto de aquí esta se la quite a un Chrysler 200 que pues obviamente es lo mismo Chrysler 200 y este es exactamente la misma cosa miren lo que pasó se dan cuenta chica esta parte de aquí se quiebra entonces el empaque se sale para acá y ahí empieza el tiradero de agua así que es muy probable y es muy común que si tienes un carro de estos o si piensas comprar un carro de estos con este motor le va a fallar eso todo ese housing porque se quebran de ahí seguimos con el sistema de enfriamiento en este caso también lo involucra esta manguera bueno esta manguera tiende a quebrarse de aquí es esta área es muy dado a que se quiebre entonces de seguro también lo van a tener que cambiar o ya lo cambiaron si es que tienen alguno de ellos se quebra esta cosa y adiós lo bueno que te avisa porque empiezas a ver como rastros aquí cuando los carros todavía tienen el antifrizo original como tipo rosita se ve aquí así como rositas y el sarrito señal de que se está quebrando perfecto lo que también me tocó hacerle a uno recientemente fue la bomba de agua que está aquí a esta altura por aquí así ahí está está la bomba de agua también empiezan a gotear ok es en agotear y agotear y pues a cambiarla a lo mismo que el empaque si se dieron cuenta de este este empaque de aquí del ball cover gasket ese empaque de ahí se cambia también como en muchos carros eso sí es mantenimiento normal en varios carros perfecto ahora hablando del motor el motor en sí mi opinión es que es muy buen motor ya estos motores cuidándolos haciéndolos los cambios de aceite son muy buenos motores yo no he visto realmente grandes problemas a comparación de otros han salido buenos estos motores salen buenos a trae transmisión automática regular miren si se dan cuenta ahí está la varilla no como algunos otros dos o jeep compas por ejemplo que traen transmisión cbt no está así trae transmisión regular 46 cambios algo así entonces es buena opción ahora estoy hablando del motor 2.4 porque es el que tengo aquí y el 3.6 es otra historia parece tendría que tener un motor aquí y explicarles mira esto y esto y esto y esto pasa con estos motores así que tal estoy siendo específico solamente con este motor el 2.4 en el área de aquí del motor si la memoria no me falla sería eso y en algunos casos pudiera ser miren el turbo bar y ese que está ahí el cuerpo de aceleración que te puede dar problemas de que de repente no acelera ves no acelera y se te aparece el rayito ahí del tablero te aparece el rayito a muy probable muy común que te falle el el cuerpo de aceleración eso es lo que hasta ahorita recuerdo que he hecho en algunos muy bien y que sería lo más común obviamente por el cuestión de los años entre más viejos y el carro más te vas a tener la posibilidad de que por ejemplo el radiador también empiece a tirar cualquier carro le va a pasar eso ya con el paso de los años hasta aquí creo que voy en el área del motor de las piezas que recuerdo que se tienen que cambiar ok bueno ya saben sus guías una que otra bobina de repente te causa mis fire pues es una bobina eso también es parte del show en muchos carros yo creo que me estoy enfocando más en lo que es específico a este motor muy bien vas manejando y de repente escuchas y luego ya se va callando conforme te vas parando pues si vuelves a agarrar camino y especialmente si el pavimento o la carretera está bien licito bien parejito el pavimento empiezas a escuchar ese es un ver bueno ese ru viene de un valero hover y masa ok esas cosas también les fallan empiezan a rumbar les digo por qué porque ya me tocó cambiarlo en este precisamente ya me tocó cambiarlo porque si también se dañan y empiezan con ese ruido esa es parte de aquí hablando específicamente de la transmisión yo no he visto que sean muy problemáticos por ejemplo si los comparamos con los nissan con las transmisiones cbt de nissan yo no tengo conocimiento que este este tipo de transmisiones sean muy problemáticas al igual que muchos algunos que otros tendrá sus problemas y pero así que a mí me lleguen y diga es la transmisión no está trabajando así como me llegan nissan no la verdad que no entonces en la transmisión no podría decir que hay grandes problemas tampoco me ha tocado ver muchos problemas por ejemplo con la computadora tomando referencia a los chevrolet por ejemplo acá acá días y todo eso no me ha tocado estar cambiando computadoras de esos módulos de avs allá está el módulo del avs tampoco me ha tocado así problemas serios ok y de ahí en fuera lo demás como les digo como cualquier otro carro a él la suspensión las rótulas o ball joints pues sí con los años van a van a dañarse los bracitos de las de las este las terminales de la dirección el inner tyro es el de adentro el ahora tyro donde afuera también obviamente con el tiempo tienden a tener juego los amortiguadores con en este caso vienen siendo estos estos individuos de aquí en ocasiones nos va a saber goteando veces así se ve todo manchado de negro porque porque ya pierden el aceite y pues empieza el carro hacer esto y en ocasiones aunque no te vea manchado de negro vas a sentir que el carro maneja si se hace así ya nos sirven los struts perfecto eso es otro de los detalles que igual volvemos mantenimiento general en cualquier carro vamos hacia adentro entramos y nos recibe un pájaro carpintero efectivamente y es le ponemos la llave y le hace segunda el otro pájaro carpintero de allá perfecto esto es también parte de que les duele a estos carros que me recuerdan mucho al chevro led impala que ese también sufre bastante de ese tipo de actuadores esos son los actuadores del aire acondicionado que se encargan de mover las compuertas pues si ese tipo de ruido para papá 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 ya se dieron cuenta más en este tipo de carros tienen ese problema muy bien miren hasta ahorita lo más importante que me ha tocado ver a mí es lo que les acabo de mencionar ahora sería bueno que los que ya tienen carros de estos si algo me faltó les agradeceríamos aquí en la lista aquí en los comentarios que pusieran sus experiencias para quien tenga un carro de estos y o piense comprarse uno es bueno mínimo estar enterado yo no estoy diciendo que no te lo compres si es que lo quieres comprar no no se trata eso del vídeo se trata más que nada de estar enterado que son los problemas que te puedes enfrentar y mínimo tal vez te sirva de información para saber que la parte esa que les mostré de plástico estés checando la y tú no veas ahí rastros de culen de agua lo que sea porque si se teco sobrecalienta el motor porque esa pieza se quebró y nunca tuviste la precaución de mínimo abrir el hood el cofre el campo como le llaman y estar checando eso entonces con esa finalidad son los vídeos que también te estés enterado que les puede fallar para que estés al pendiente oye tú empiezas a manejar tu carro pues lo que decía el vídeo es un valero que no sirve ven hoy de repente ves que una gotita de culen antifreeze en esa área de allá la bomba de agua ya empezó a tirar oye que empiezas a escuchar un ruido cada que prendes el carro prendido sin un ruido ese es el alternador veces es el alternador ven entonces para eso es muchachos y muchachas este tipo este tipo de vídeos ok informativos son buenos no son buenos ya cada quien dirá la verdad este cada quien tendrá su opinión me compraré uno de estos yo creo que sí fíjate o sea no no les hago fuchi o sea si mi presupuesto fuera como para comprar uno de estos y porque si lo compraría por lo que ya les mostré de que él al menos las partes principales motor y transmisión en mi opinión salen buenos pues ya el resto todos los carros se van a descomponer de una cosa o de otra así que bueno perfecto no se diga más igual colegas comenten platiquen que otra cosa se me pasó apúntenle aquí abajo para los demás que quieran leer los comentarios y sigan informados no se diga más les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras aún en esta que se trata de checar los carros que nos llegan a dar nuestra opinión en ocasiones decimos que es lo bueno lo malo y lo feo de los carros en esta ocasión solamente me quise enfocar en los problemas que puedes encontrarte con este carro no se diga más su amigo el pan y se despide y les dice bueno voy